Bueno, nos encontramos con Víctor Albertario, imagino la adrenalina, no sos político, te has convertido en político hace muy poco, venís de lo privado, es tu primera elección, tu primera candidatura, bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Hola a todos, un gusto, un placer, muy lindo, la verdad que primero felicito a toda la población y a toda la República Argentina por festejar esta democracia que es lo más grande que tenemos, es el lugar donde debemos decidir cómo, de qué manera queremos ir hacia adelante y cómo queremos vivir. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando la apertura de mesas, el tema de, bueno, tus fiscales, tu equipo? ¿Me estás contando que han aparecido boletas rotas de tu espacio? Sí, en varios lugares, en muchos lugares, doy un ejemplo, Escuela 1, Mesa 8, 50 boletas destruidas, destruidas directamente, o sea, ¿qué hacen? Le cortan la parte donde dice 135, que es el número de lista, y de todas maneras hay resoluciones que ya se sabía, que esto si ocurre, esto en monte, imagínense lo que va a hacer el resto del país con Urbano y demás lugares. Pero, pero hay algo que es a favor, cuando llegue a este momento del cierre, todas las boletas van a ser observadas, no anuladas, o sea, si hay alguna duda va a ir a favor del votante, no del que tuvo la picardía de romper o de hacer algo que es ilegal desde ya, qué lástima que seamos ilegales en la Argentina, no puede... En un solo colegio, 50 boletas rotas es algo, por lo menos en las últimas elecciones que yo no escuché nunca. Yo creo que es inédito realmente, y qué feo además, qué feo. 20 años de democracia. Totalmente, no tiene nada que ver. Además de eso, ¿sabés qué pasa? Monte, justamente monte, nos conocemos todos. Chicos, pónganse las pilas, no hagan esas cosas que va en contra de ustedes mismos, habla mal de la democracia. Casualmente nosotros hablamos de la libertad porque una de las cosas más importantes que tenemos es la obligación y el derecho irrestricto de respetar al otro. A ver, respetemos, no como montense. ¿Qué tiene que ver si vos estás en una lista o en otra? Acá lo importante es ser honestos. ¿Cuáles son las medidas que tomaron desde la libertad avanzamonte? Bueno, en realidad con la gente que ha hecho estas cosas, si se demuestra y se ve, se denuncia. En la denuncia va a la Junta, no solo a la Junta, sino que va a nivel local. ¿Pero en lo inmediato? En lo inmediato se está controlando mucho más y se está haciendo un chequeo cada 5 personas que pasan. Lo lamento porque por ahí esto atrasa la votación, pero nuestra idea es que realmente voten libremente, voten a quien quieran, ya a esta altura voten a quien quieran, pero sean libres y no hagan chanchullos. Me parece muy mal eso, habla mal de nosotros. ¿Vas en una localidad tan pequeña? Me quedo asombrado. Realmente yo también. No pensé que esto iba a ocurrir en San Miguel del Monte. La verdad me duele, me duele porque me parece que están jugando sucio. Aclarar que la gente que no entra al cuarto oscuro y no tiene tu boleta o cualquier otra boleta puede decir faltan boletas. Desde luego. No solo puede decir eso. Denuncien, si ven, porque se han tomado el trabajito de cortar el número de lista a tijera en otros lugares también. ¿En Monte? En Monte, sí. Y ahora dicen que han puesto boletas de las PASO. O sea, han jugado sucio. O sea, aparecieron 50 boletas rotas de tu espacio. Algunos les cortan el número con tijera y aparecen boletas de otra elección, o sea, de las PASO. De las PASO. Lo cual tampoco las boletas de las PASO quiere decir que se van a anular. Van a ser todas observadas. Quien decide eso es la Junta Electoral que se reúnen en La Plata después de las elecciones y ahí tenemos representantes no solo de la Alianza de Arriba y de todo el partido, sino nuestros también, de acá, locales de Monte, que van a ir al chequeo de eso. Bueno, estás yéndote, pasaste por el diario a Videla. Tenés gente en todos lados. Sí, sí. Tenemos gente en todos lados, aunque lamento decir que a último momento siempre alguien se baja. Chicos, sobre todo los que son jóvenes, que tienen este... Para mí es un privilegio. Yo hace 30 años que vengo ayudando a los demás partidos políticos. Para mí es un privilegio que nosotros podamos ir a fiscalizar o fiscales generales o fiscales de mesa. Es una sola vez, es un solo día. Cada cuatro años no nos cuesta nada. Tienen que ponerle garra porque ustedes, les abro a los jóvenes sobre todo, ustedes son el futuro de Monte. Entonces, a ver, chicos, pónganse las pilas. Hay una porción de gente que he escuchado que está indecisa. Dice, no voy a ir a votar. 500 pesos es la multa de la votación por no ir a votar, que es irrisorio, ¿no? Pero digo, qué importante, hablaste del compromiso, 40 años de democracia, vayan a votar, ¿verdad? Claro, vayan a votar porque además es el único lugar donde, es el mejor lugar donde podés quejar, digamos. Porque vos de última vas y decidís y decís, me quejo de lo que tengo, quiero lo nuevo o no, quiero lo mismo. Sean libres, sean libres, por favor, pero vayan a votar. Bueno, quiero saber, antes de despejarte, ¿cómo fue tu inicio de día? ¿Pudiste dormir, no pudiste dormir? ¿Te levantaste, desayunaste con tu familia? ¿Tenés alguna cábala? Obviamente no me la vas a contar. No, no, no tengo cábala. Creo y confío en que todo es la supremacía de Dios. Él es el que tiene el poder para hacer y deshacer y decidir. Y fue un día muy normal, aunque ayer terminé a última hora llegando de Mar del Plata, porque no habíamos quedado sin boleta, tuve que viajar a Mar del Plata, el auto recargado. Nos faltaban también algunas viandas, o sea que llegué a Monte tipo 8 o 9 de la noche. Terminamos 1 y media de la madrugada. Dormimos ese poquito, pero dormimos bien y estamos tranquilos. ¿Qué hora amaneciste? 6 y media, 6 y media nos teníamos que levantar porque había que cubrir y llevar gente, a Videla, a Abot, a todos esos lugares, que no todos tienen medio de locomoción. Además, locomoción y no tenés recursos. Claro, bueno... Eso es un partido histórico. Eso es fundamental y pareciera que yo estaba... La estructura del resto se mueve todo en base a dinero, movilidad, remises... No solo se mueven con eso, sino que a ver gente, otra cosa que no sirve. Están usando nuestra plata, déjense de embromar. A ver, una parte bajan, sí es cierto, pero no puede ser... Yo que tuve que hacer banners, cada banner cuesta 10, 12 mil pesos. Yo pude hacer 4, 5, no más porque no teníamos recursos. ¿Cómo puede ser que nos inunden monte de banner? Estamos hablando de muchos, muchos, miles de pesos. A ver, yo quisiera que cada uno muestre y demuestre cómo, de qué manera y cómo hicieron todo eso, de dónde sacaron la plata. ¿Cuál es el colegio de establecimiento más complicado, para vos más complejo? ¿Estás siendo? Por ahora, me parece que es la 1, bueno, hay 3. La 1. La Juela, el Instituto Superior, está cargadísimo. No, pero el Instituto Superior, hay muy buena onda, es todo lo contrario, hay muy buena onda. Va muy bien, acabo de venir de ahí. Está cargado de gente, decía. Sí, sí, está cargado de gente, pero la llevan bien, sí. Ahora, la 1, como siempre, complicado para la gente que vuelven a habilitar arriba, gente mayor, que tiene que subir las escaleras. A ver, pongámonos la... Claro, en la nacional. Otra vez, eso no puede ser. Si tenemos todo el Zoom hacia atrás, ¿por qué no usan el Zoom y le dan lugar a que esa gente... Y el que no tiene que bajar la urna, irse afuera, alguien que tiene capacidades limitadas, no puede subir. ¿Almorzaste? No, no almorzamos. O sea, en realidad voy y les doy picoteo en cada lugar algo. ¿Dónde vas a pasar el recuento de votos en el búnker? Bueno, si Dios quiere, nosotros tenemos tres fiscales, un electrónico, uno de una app, porque está muy bien organizado, y el otro que es manual, y lo vamos a hacer en el búnker, y tenemos que terminar en el correo con Abuel. El búnker está por... En la calle López y Alem, sí. Bien. Ahí casi en la esquina. ¿Va a estar ahí? Vamos a estar ahí, sí. Festejando lo que sea. Festejando. Tenemos para festejar. Te tenés muchísima fe. Sí, porque además es un privilegio. Esto es la primera vez de muchos años de hacer política. Es el inicio de tu carrera en la política. No, no, no. Vos sabés que no es así. En realidad, yo vengo haciendo política hace muchos años, pero nunca fui candidato. Pero digo, hoy arranca de lleno el candidato albertario. Sí, sí, estoy para... Y dejarles el lugar a los que corresponde, que son ustedes jóvenes, jóvenes, despierten. Dice Javier, y me encanta, yo no vine a apacentar ovejas, vine a despertar leones. Vamos, leones de monte. Y a los que no quieren hablar y para cerrar, a los que no quieren, están en duda, diría a votar. No, por favor, vayan a votar. A ver, el derecho más grande que tienen ustedes es el voto. Háganse valer. Y voten, voten con el corazón y voten también pensando un poquito qué quieren en los próximos cuatro años o qué quieren del futuro de la República. ¿Te acuerdas de tu primer voto? Sí, me acuerdo. Hoy me lo preguntaban. Yo era comisario a bordo de Aerolíneas Argentina. Tenía 18 años y tuve que votar en Aeroparque porque justo tenía un vuelo. Entonces, como a los tripulantes se les daba esa oportunidad, había unas mesas cuando salías a volar y votábamos en Aeroparque. Gracias, éxito. Muchas gracias y lo mejor, felicitaciones y viva la patria. Ahí se va, Albertario. Gracias, eh. Se va con su móvil. Bueno, ahí estamos. El candidato de Libertad, Avanza Monte, a Videla, ¿no? A Videla. Con su vehículo. Con su vehículo. Con su vehículo. Con su vehículo. Gracias.